Que vivan los valientes artistas y que se vayan a la mierda los comunistas Estamos cansados de tanta injusticia Abajo los inservibles comunistas se creen ser astutos Pero son los más brutos, no abusan la mente, no tienen nada inteligente Son puras ratas inhumanas, actúan como manadas Llega animales salvajes en todo lo que hacen Que vivan los valientes artistas, Michael Obsorbo Luchador inalcanzable, honor a quien honor merece Se merece todos los galardes Con su canto, poniendo a Cuba en alto Queriendo todo lo mejor para el pueblo cubano Siempre estando puerto a que enfrentar a los tiranos Que vivan los valientes artistas Otero Alcántara, con su garte haciendo un gran aporte Cregando una nueva Cuba, llena de libertad Y felicidad, que más se podía pedir Que vivan los valientes artistas Y a la mierda todos los comunistas Que vivan los valientes artistas Y que se vayan a la mierda los comunistas Estamos cansados de tanta injusticia Abajo los inservibles comunistas se creen ser astutos Pero son los más brutos, no abusan la mente No tienen nada inteligente, son puras ratas inhumanas Actúan como manadas Llega animales salvajes en todo lo que hacen Que vivan los valientes artistas, Michael Obsorbo Luchador inalcanzable, honor a quien honor merece Se merece todos los galardes Con su canto, poniendo a Cuba en alto Queriendo todo lo mejor para el pueblo cubano Siempre estando puerto a que enfrentar a los tiranos Que vivan los valientes artistas Otero Alcántara con su garte haciendo un gran aporte Cregando una nueva Cuba Llena de libertad Y felicidad Que más se podía pedir Que vivan los valientes artistas Y a la mierda todos los comunistas Que vivan los valientes artistas Y que se vayan a la mierda los comunistas Estamos cansados de tanta injusticia Abajo los inservibles comunistas se creen ser astutos Pero son los más brutos No abusan la mente No tienen nada inteligente Son puras ratas inhumanas Actúan como manadas Llega animales salvajes en todo lo que hacen Que vivan los valientes artistas, Michael Obsorbo Luchador inalcanzable, honor a quien honor merece Se merece todos los galardes Con su canto, poniendo a Cuba en alto Queriendo todo lo mejor para el pueblo cubano Siempre estando puerto a que enfrentara a los tiranos Que vivan los valientes artistas Otero Alcántara con su garte haciendo un gran aporte Cregando una nueva Cuba Llena de libertad Y felicidad Que más se podía pedir Que vivan los valientes artistas Y a la mierda todos los comunistas